No sé qué vamos a hacer. Yo soy una persona que tengo epilepsia y mi hija igual. La verdad, yo he tratado de ayudarlo algunas veces. He tratado de ayudarlo económicamente y lamentablemente no puedo. Porque debido a la enfermedad que tengo, cualquier rato me viene mi convulsión. Me da mi convulsión en varios trabajos. Que verifique mi casa. Solamente han ido a verificar el registro domiciliario y según estaban diciendo que él no tiene domicilio. Nosotros vivimos 18 años en la casa de mi suegra. Nosotros somos personas de casa de recursos. No es posible lo que le están haciendo a él. Esto realmente es injusto porque él ha hecho su trabajo. Según lo que yo estaba escuchando, él procedió a su trabajo. Según lo que estaba diciendo el abogado, dice que han cambiado los precintos y lo quieren culpar de algo que él no ha hecho. Está trabajando más o menos desde, si no me equivoco, desde septiembre del año pasado que falleció mi suegra. Él estaba trabajando en otros destinos, en otros departamentos. Yo iba a visitarlo y él ha entrado recién desde septiembre, más o menos, en el aeropuerto Viru Viru. Él es una persona inocente. Él no tiene la culpa. Él no ha hecho nada de esto. Él solamente cumplía sus funciones. Él realizaba las funciones. Él no ha hecho nada de esto. 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 Gracias.